Si ves el ritmo que a ti te gusta Vamos bailando, vamos gozando Voz y sentimiento De Jenny, Jenny Barra Maza Y no te equivoques Cariñocita del folclor sureño Y están tocando los dilemas del amor Solo para ti, amor Me dices que mañana te iré para no volver Y que me dejaras sola, solita pensando en ti Puedes marcharte mamá, no me da falta vente ya No quiero seguir sufriendo por ese falso amor Vente ya, vente ya No sufriré por tu amor Vente ya, vente ya No lloraré por ese amor Vente ya, vente ya No sufriré por tu amor Vente ya, vente ya No lloraré por ese amor Me dices que mañana te vas Si quieres irte a una vez Yo prometí que no lloraré de tu partida Vente ya, vente ya Vente ya, vente ya Así se habla Jenny Marra Que se vaya, que se vaya Si encontrarás Otro amor sincero Encontrarás un amor verdadero que te quiera Ahí Ahí de Estudios Lisandro Luque Me dices que mañana te iré para no volver Y que me dejaras sola, solita pensando en ti Puedes marcharte mamá, no me da falta vente ya No quiero seguir sufriendo por ese falso amor Vente ya, vente ya No sufriré por tu amor Vente ya, vente ya No lloraré por ese amor Vente ya, vente ya No sufriré por tu amor Vente ya, vente ya No lloraré por ese amor Te gusta, te gusta, te gusta ¿Y dónde está? La familia Pasa con Nori Ricardo Pasa Señora Julia con Nori Brítalo con estilo Vente yo, vente yo No se incide por tu amor Vente yo, vente yo No ayudaré por ese amor Vente yo, vente yo No sofriré por tu amor Vente yo, vente yo No lloraré por ese amor Y esto es El trabajo musical De Reny Vilca Lizal Paluque A conquistar el Perú Siempre con mitad Todos con las palmas arriba ¡Arriba! Y todos con las palmas arriba ¡Eso! Y todos con las palmas arriba ¡Así mi amor! ¡Adi! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¡Señor! Ananea Rinconada ¡Sí, señor!